Dime si tú te atreves a hacerlo conmigo otra vez Yeah, se te nota que quieres besarme, pues ven, bésame Me encanta verte desnuda, moviéndome la cintura Haces que mi cuerpo se eleve y me suba rápido la temperatura Me encanta ver tu silueta y cuando te pones coqueta Atrévete, acércate a mí Yo estoy pa' ti Y tú pa' mí Yo estoy pa' ti Tú pa' mí Vete, acércate a mí Ella me dice que le gusta como visto Pero le gusta más cuando yo la desvisto Cuando me llama pa' ti siempre yo estoy listo Y la demás la dejamos en visto Me gustó tú como Pablo le gustaba el dinero O como ocurre cuando se está siempre en el tablero Si alguien te toca me convierto en un bandolero Por ti yo vivo, por ti mato y por ti me muero No tengas miedo, ponte salvaje Fuma conmigo y vámonos en un viaje Te beso el ombligo y quieres que baje Que baje, que baje Ven a vivir conmigo una aventura Yo te he visto desnuda y sé que estás dura Con mil lenguares que tu locura suda Que suda, que suda Atrévete, acércate a mí Yo estoy pa' ti Y tú pa' mí Yo estoy pa' ti Y tú pa' mí Atrévete, acércate a mí Dime si tú Te atreves a hacerlo conmigo otra vez Yeah Se te nota Que quieres besarme Pues ven, bésame Me encanta verte desnuda Moviéndome la cintura Haces que mi cuerpo se eleve Y me suba rápido la temperatura Me encanta ver tu silueta Y cuando te pones coqueta Atrévete, acércate a mí Yo estoy pa' ti Y tú pa' mí Yo estoy pa' ti Y tú pa' mí Te invirtí Junto a cada vez París Sí Altyazı M.K. Gracias.